Por orden del presidente Hernández se realizarán las pruebas de polígrafo a los empleados de la Dirección Nacional de Transporte. Quien no califique bien en las pruebas deberá asumir las consecuencias. Las pruebas de confianza son un sinnúmero de cosas, test psicológico, test de actitudes, también el polígrafo. Esto va a venir a ayudar, creemos que va a ser algo que va a venir a descentar la Dirección de Transporte. La ley ya indica qué es lo que pasa, sin embargo también la ley dice que el que no se quiera someter a ellas es libre de pedir sus prestaciones y poderse ir. El representante del Sindicato de Trabajadores de la institución asegura que esta es una nueva forma de hostigamiento laboral. Esa es una nueva forma de hostigamiento que está haciendo el director de transporte, no sé con qué orden. Una vez que están haciendo esa prueba allí en transporte, lo que quieren es eso, despedir la gente sin sus derechos. Para expertos las pruebas de confianza no son garantía de una depuración. Por ejemplo, se dice literalmente que toda la metodología del polígrafo no tiene base científica para calificar o descalificar a ninguna persona en relación a sus expresiones. Constituye verdad. El presidente Hernández ordenó las pruebas de confianza para el personal de la Dirección de Transporte con el objetivo de depurar la institución. Estas iniciarán cuando la orden se haya convertido en ley y el empleado tendrá la opción de someterse o en caso contrario poner su renuncia. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámara Aníbal Recarte informó Evelyn Molina.